¡Aquí no hay nada! ¡Volvamos a Atlántica! ¿No tendrás miedo, o sí? ¿Quieren yo? ¡Claro que no! ¡Ay, Flounder! ¡No seas un renacuajo! Ariel, este lugar es muy tenebroso. Por favor, ten cuidado con los tiburones. ¡Au! ¡Au! ¡Cuidado con ese tiburón! Ariel, usa tu cola para romper cosas o para moverlas. Inténtalo con este barril. ¡Ariel! ¡Mira esto! ¡Au! ¡Excel girantes! ¡Recoge las estrellas por salud! ¡Gracias! ¡Ariel! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Me pregunto qué será! ¡Ariel! ¡Mira esto! ¡Mmm! ¡Me pregunto qué será! ¡Mmm! ¡Esto no me gusta! ¡Ah! ¡Tranquilo, Flounder! ¡No pasará nada! ¡Tiburón! ¡Nada, Ariel! ¡Tiburón! ¡Eres un bravucón! ¡Eres un bravucón! ¡Ariel! ¡Mira esto! ¡Ariel! ¡Infortante! ¡Infortante! ¡Ariel! ¡Gracias!